o alguna duda al respecto de los casos clínicos que se les ha mandado. Sí, doctora, nos dijo que nos iba a mandar preguntas adjuntas a los casos clínicos. En nuestro caso no tenía ninguna pregunta. Ya, son las mismas, bueno, tal vez ustedes no lo tienen, pero ahorita les voy a pasar las preguntas para los que no tengan. Que prácticamente es lo mismo de casi todos, porque casi la mayoría tienen el mismo contexto. Para las personas que no tienen las preguntas del caso clínico, sus preguntas son, tienen que responder si él se trata, bueno, primero llegar al diagnóstico sindromático. Por otro lado, tienen que llegar a un diagnóstico, defender el diagnóstico, justificar cuál es la causa por la cual se está llegando a ese diagnóstico. Y la otra pregunta era, definir la tasa de filtrado glomerular. Solamente esas serán las preguntas, solo eran tres. Si es que me estoy olvidando, ahorita les voy a volver a indicar ¿Cuál era el, cuáles eran las preguntas? A ver, ¿dónde están? Acá. Ya, a ver, sus preguntas serán, ¿Diagnóstico nefrológico? ¿A qué síndrome corresponde? ¿Dónde, si se trata de una enfermedad renal crónica o una falla renal aguda? Y tienen que defender y justificar todas sus respuestas. Esas son las tres preguntas. ¿Me han logrado escuchar? ¿Me han logrado escuchar? Para terminar las preguntas, ya que no las teníamos. Claro, lo van a hacer a la siguiente, hoy día estamos en miércoles, al siguiente miércoles lo van a tener que realizar. Porque hoy solo vamos a ver lo que es... Está muy bien, doctor. Lo que es, ¿qué se llama? Es hipertensión en enfermedad renal crónica y nada más. Si me dan un momento y ya se acuerdan. Dígame, dígame. Disculpe, o sea, no es respecto al caso clínico, pero ¿será que nos puede pasar las diapositivas de las clases que, o sea, nos faltan? No les he pasado. ¿Será que nos falta desde síndrome nefrótica? ¿Nefrótica? ¿Nefrótica? ¿Ya les voy? Sí, doctor. ¿Es una jornada crónica? Le pedí, igual le nombré cuáles son las casas, pero no nos ha... No me ha enviado todavía. No le he enviado ya. Oye, bueno, entonces, hasta aquí esté cargando la presentación. A ver, les voy a empezar a... Gracias, Sok. Pensé que me había salido. No sé, creo que lo han actualizado o algo del MIT, porque para mí está raro esto, pero ya. Ahí les voy a mandar lo que es enfermedad renal crónica, me dicen. A ver, espérenme, documentos. Sí. Creo que no lo tengo acá. Les voy a pasar cuando me pueda conectar. Y los se los voy a pasar. Ya está cargando y ya nos vamos a... ¿Alguna otra pregunta que tengan respecto a los casos clínicos? ¿Alguna otra pregunta que se han planteado? Sí. Oye. Gracias. 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 Me van a informar en el momento que puedan ver ya la pantalla, por favor. No se ve todavía. Bueno, ya vamos a empezar a compartirlo, creo. Para hablar de enfermedad, bueno, de nefropatía hipertensiva, lo primero que tenemos que conocer es que la hipertensión es una causa también de deterioro de la funcionalidad renal y de ingreso a hemodiálisis por consiguiente. Entonces, nosotros en esta oportunidad vamos a hablar de hipertensión renovascular, que es la nefropatía hipertensiva como tal que todos lo conocemos. Entonces, como les había indicado, la hipertensión renovascular es una causa de enfermedad renal crónica. Gracias. 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 Les decía que la enfermedad renal crónica, una de las causas que tiene como etiología para desarrollarse es la hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, como un grupo de enfermedad renovascular, es denominada la hipertensión secundaria que va a producir una enfermedad renal. La hipertensión renovascular va a tener una prevalencia diferente en diferentes estadios y en diferentes causas y en diferente tipo de población. En la parte de las personas que son de raza blanca, tiene un mayor porcentaje de un 10 a un 45 por ciento que van a llegar a tener hipertensión arterial sistémica severa, maligna o refractaria al tratamiento, teniendo en cuenta que la hipertensión refractaria va a ser el tratamiento con dosis plena de los antihipertensivos asociados a un diurético. En la raza negra es infrecuente, sin embargo, cuando llegan a tener enfermedad solamente hipertensión, son también de difícil manejo. La hipertensión renovascular va a ser frecuente en lo que es, bueno, la frecuencia y la prevalencia de esto va a tener que los hipertensos no seleccionados van a ser de menos de un gran, menos de un por ciento. La residencia de tratamiento con dos drogas van a tener de 8 a 10 por ciento. Los que son hipertensos graves o que van a tener una enfermedad progresiva van a ser de 15 por ciento. No. No he dejado de compartir la pantalla. Sí, me ha dejado de compartir la pantalla. Ya otra vez está cargando, esperen un momento. Entonces les decía que la frecuencia que vamos a tener con estas enfermedades van a ser diferentes en todas las poblaciones. Sin embargo, hay un dato muy importante que tienen que tener en cuenta en lo que es una enfermedad de reno vascular. Principalmente va a ser el diagnóstico que se va a deber, que se va a realizar y la presentación clínica que se va a tener. Entonces, como una hipertensión maligna o refractaria o acelerada, vamos a tener en un 32%. La hipertensión reno vascular se va a dividir en dos grandes causas de lesión de la arteria renal. Entonces, ¿esto qué se va a deber? Principalmente se va a deber a la arteriosclerosis. Esto va a ser principalmente de predominio en el sexo masculino. Va a tener una edad más predisponente a los 45 años. Va a comprometer el orificio órtico y la arteria renal proximal. Va a ser muy frecuente en pacientes con aterosclerosis. Y esto es muy importante saberlo ya que si ustedes tienen un paciente de 40 años para adelante, que es gordito, tiene alteración ya arterial, tiene dislipidemia, tiene ya aterosclerosis. Si ustedes tienen un paciente de difícil control de las cifras tensionales, no se controla ni con IECAS, ni con los antagonistas de los canales de calcio, beta bloqueantes, luda parte de los medicamentos que son de origen central, ni diuréticos. Entonces, ustedes que tienen que pensar que se trata de un enfermo, de una enfermedad reno vascular, ya que estas enfermedades son de difícil control de las cifras tensionales. Entonces, al tener un paciente de edad de adulto joven, diríamos, principalmente en el sexo masculino, que tenga cifras tensionales de difícil manejo, ¿a qué siempre ver la parte de la enfermedad reno vascular como etiología? La displasia fibromuscular, ¿a qué se refiere esto? Va a ser más frecuente en mujeres jóvenes y de sexo femenino. Va a afectar principalmente a lo que es la arteria principal y distal de las ramas intrarrenales. Entonces, si ustedes tienen una persona joven, mujer, en edad fértil, reproductiva, que tiene cifras tensionales de difícil manejo, que es una hipertensión primaria en todo caso, que no tiene etiología, no tiene enfermedad de base, tienen que pensar en una enfermedad reno vascular. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que tengamos una enfermedad reno vascular? Cuando sea una hipertensión arterial severa o refractaria. Cuando tengamos unos niveles de creatinina asociados que tengan, que sean mayores o igual a 1.5. Que hay una elevación aguda de la presión arterial sobre una presión arterial estable. Ejemplo, que sea una hipertensión arterial esencial bien controlada. ¿A qué se refiere esto? Si digamos sus cifras tensionales de paciente X son 120-70. Y siempre han sido 120-70. Ustedes lo ven otro día en la consulta y su paciente está con 150-100. Entonces, no hay causa. El paciente no ha engordado, el paciente no tiene una enfermedad de base, el paciente no está sobrecargado, no tiene retención de líquidos, no ha tenido un ABC isquémico. Entonces, ¿cuál puede ser la causa de que este paciente esté con crisis hipertensiva? No hay causa. Entonces, ustedes en ese momento tienen que pensar que no se trata de una enfermedad reno vascular. Inicio de la pubertad temprana o por encima de los 50 años, pero esto ya es la menopausia, ¿no? Entonces, de la pubertad, estamos hablando de los niños que desarrollan más rápido, o sea, la prepubertad, porque ya las hormonas también van a estar alteradas. Y cuando ya uno tiene, bueno, principalmente las mujeres en la menopausia precoz o en los hombres igual, entonces, y eso es una causa también de que si tienen cifras tensionales elevadas, ver, ¿no?, una sospecha clínica. La elevación aguda de la creatinina de forma inexplicable, luego de una terapia con IECA o ARA2. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tenía una creatinina basal de 0.7 y se duplica cuando es un paciente y que viene a la consulta y ustedes lo revisan y tiene una presión de 150 a 100. El primer tratamiento que te recomiendan todos los libros y días es IECA o ARA2. Es una persona de 40 años con un poquito de sobrepeso. Ustedes dicen, lo mejor para este señor va a ser un IECA o ARA2. Entonces, le dan un IECA. El paciente a la semana viene con una creatinina elevada, viene con unas cifras tensionales elevadas. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué este paciente que sí es hipertenso le da IECA, aumenta su presión, la creatinina se aumenta? Le aumentará el tratamiento antihipertensivo, le duplican la dosis de IECA y ARA2. A su siguiente consulta viene y sus cifras tensionales siguen elevadas y su creatinina se aumenta. Entonces, ustedes tienen que pensar cómo bien acá en esta parte. Les menciona que van a comprometer la arteria renal proximal. Y en la parte de la hipertensión renovascular, en la displasia fibromuscular, también tenemos que hay afectación de la arteria renal. Entonces, los IECA y ARA2, que son inhibidores de la conversión de la angiotensina y aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Van a ser un bloqueo y, por lo tanto, vamos a, en vez de mejorar las cifras tensionales, vamos a empeorar. Otra causa de sospecha, también vamos a tener una hipertensión moderada o severa en un paciente con aterosclerosis difusa mayor de 50 años. Como les había indicado, ¿no? Pacientes que tienen dislipidemias, que tienen ya dislipidemias mixtas, aterogénicas, que tienen elevados el colesterol total, los triglicéridos, el HDL muy bajo. Entonces, todos estos ya tienen un componente ya más metabólico. O sea, sus grasitas están muy espesas en la sangre y como toda tubería, ustedes imagínense una tubería. Si tiene mucha, ¿cómo se diría? Va a pasar mucha grasa por, y lo mismo, ¿no? Que en las cañerías de la cocina, si ustedes le echan grasa, 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 ¿qué es lo que pasa? Entonces, en las paredes de sus cañerías se va formando como una grasa, ¿no? Se va acumulando, 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 y si ustedes no limpian sus cañerías, eso que se va a ir haciendo más duro, más duro. Lo mismo pasa en la sangre. Entonces, llegamos a tener la parte de todas las, la parte de las arterias con ya uno o depósitos de grasa, de los, de las grasas, del colesterol, los, del colesterol más que todo de los triglicéridos. Entonces, llegamos a tener enfermedades metabólicas. Y eso nos va a condicionar en que en algún momento, estas plaquitas alteren la parte de lo que es la, la funcionalidad. Hallazgos casuales de la simetría renal. Esto es muy importante, ¿por qué? Si ustedes ven en una ecografía renal, un riñón de 10 por, por 5 por 3, y el otro riñón de 8 por 5 por 3, hay una simetría marcada. Entonces, la, la, la asimetría en un paciente que tenga hipertensión tiene que hacerle sospechar de que haya alguna parte de una enfermedad renovascular. La simetría en la parte del diagnóstico es muy importante, porque ahí ustedes ven que algo está pasando. Hay una, una hipoperfusión en un riñón, por eso ese riñón es más pequeño. Y la hipoperfusión, ¿qué es lo que está produciendo? Toda lo que es la parte de la alteración. Un riñón pequeño unilateral con menos de 9 centímetros o 75 por ciento va a ser relacionada con una enfermedad oclusiva vascular. El soplo sistólico-diactólico abdominal, que va a ser el 40 por ciento de la sensibilidad y 99 por ciento de especificidad. Esto es más, más audible en personas delgadas, obviamente en personas que son gorditas, que tenemos abundante masa, grasita en la panza, difícilmente van a escuchar, ¿no? El soplo sistólico-diastólico más frecuente va a ser en las personas que sean delgadas. La historia familiar negativa de hipertensión. Si yo no tengo ningún familiar que tenga presión alta y yo debutó con presión elevada, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, yo en ese momento estoy siendo una persona que está hipertensa y por lo tanto yo voy a llegar a tener algún tipo de, no tendría que llegar a tener ningún tipo de cifras tensionales elevadas. Entonces, para eso ya es extraño y por lo tanto deberíamos considerar que no se trate de una enfermedad renovascular. Hipertensión moderada severa con episodios recurrentes de edema agudo de pulmón. Cuando las personas hacen edema agudo de pulmón, ¿qué es lo más frecuente que estas personas van a empezar a hacer? Pero cuando tienen enfermedad renovascular, lo más factible es que hagan edema agudo de pulmón. Entonces, todas estas personas van a empezar a hacer una enfermedad renovascular. ¿Cuándo nosotros tenemos que tener una sospecha baja de lo que es una hipertensión renovascular? ¿En quiénes no debemos como que tener un... Doctora, ¿se motivó o no nos escuchamos? No, no se le escucha. Disculpen, se ha cortado ya la conexión. Entonces, les decía que en quiénes tenemos que tener una baja sospecha. Debemos tener en las personas que tienen hipertensión que responde fácilmente a la monodroga. Si nosotros usamos algún tipo de tratamiento, viene un paciente con 200, 100 a la consulta. Nosotros le damos un tratamiento con YECA, ARA2 o en los pacientes de raza negra, que nuestra primera opción tiene que ser los antagonistas de canales de cálcio como el amlodipino. Entonces, nosotros le damos ese tratamiento y mejora. Entonces, es difícil que sea una enfermedad de renovascular, aunque tenga una asimetría renal. Puede ser que haya nacido un paciente con un riñón hipoplásico o que haya nacido con una genesia, ¿no? Que no se vea el otro riñoncito, entonces. Pero ha llegado este otro riñón a mejorar o a poder contrarrestar todas sus demandas. Que comienza en la edad media, o sea, estamos hablando que empiece, digamos, a los 20 años, 30, eso ya más es otro tipo de causas. En los varones, si bien es un poco más frecuente cuando tienen algún tipo de alteración, pero son en edades avanzadas. En las causas corregibles o solamente una hipertensión severa sin tratamiento. Si bien una persona con 100, 200 o 100 depresión, que les dice, ¿Usted qué tomaba de tratamiento? Le decía, yo tomaba olosartán, tomaba amlodipino y tomaba metildopa. Y no he tomado y ahora por eso estoy hipertensa. Entonces, no es una enfermedad de renovascular. Es una persona que ha abandonado el tratamiento y por consiguiente ha aumentado las cifras tensionales. ¿Cuándo vamos a tener una sospecha moderada? Cuando va a haber una normalización de la hipertensión arterial con el tratamiento de IECA y ARA2. Que posiblemente esta no pueda ser una hipertensión renovascular porque los IECA usualmente empeoran la enfermedad. Que la hipertensión no responda a tratamiento convencional con múltiples drogas. Si no está respondiendo a un tratamiento asociado, biasociado, triasociado o de dosis plenas, entonces tenemos una sospecha de que puede tratarse de una enfermedad renovascular. Y también cuando tengamos una insuficiencia cardíaca inexplicable, más hipertensión. ¿A qué se refiere eso? Que tengamos un paciente que se descompete, que empiece a tener todos los criterios mayores y menores de insuficiencia cardíaca y que tenga hipertensión. Si es una persona sana, entonces eso nos puede llegar a hacer pensar que sea una hipertensión renovascular. Porque si nosotros tenemos alteración a nivel vascular, va a afectar también a nivel cardíaco. Y si el corazón falla, va a fallar todo lo demás. Entonces, si el corazón falla porque por algo que pasa, entonces ya va a volverse insuficiente y va a ser de alguna otra causa. ¿Y cuándo nosotros vamos a sospechar, vamos a tener una alta sospecha de que sea una enfermedad renovascular? Cuando sea una enfermedad hipertensiva severa, pero va a ser refractaria el tratamiento. O sea, va a venir una persona con 200, 100 de presión. Ustedes le dan los sartán dos veces al día, ambrodipino, 10 miligramos en la noche. Le dan el beta bloqueante que corresponde. Le dan carverilol, nevibolol o atenolol. Cualquiera que ustedes quieran, dependiendo del paciente. Y le asocian un diurético, le asocian hidroclorotiazida. Y el paciente vuelve a su consulta y persiste con cifras tensionales de 180 a 100. Suben a dosis plena todos sus antihipertensivos, pero el paciente sigue con hipertensión. Entonces, ustedes le asocian un quinto tratamiento, que ya esto ya es refractariedad. Le cambian, digamos, le cambian el ambrodipino por metildopono de origen central. Y el paciente no mejora. Entonces, le suspenden los yecas o los aras. Le suspenden y le vuelven a asociar el ambrodipino, su carverilol, su diurético y su metildopo. Y su paciente mejora. Entonces, era una enfermedad reinovascular. Cuando hay una hipertensión maligna, estamos hablando de cifras tensionales que no disminuyen igual con el tratamiento. Una hipertensión moderada severa refractaria con asimetría renal. Ustedes vienen, hacen función renal. La creatinina con tendencia es elevarse con 1.6, 1.5. No de manejo urgente por nefrología. Le mandan a hacer su ecografía. Le piden pruebas de función renal. Y le sale que su riñoncito mide un riñoncito 8 por 5 y el otro 12 por 6. Entonces, ya tienen asimetría. Esto ya se trata de una enfermedad renovascular. También tienen que tener en cuenta que cuando hay lesiones estenóticas, esto principalmente va a ser cuando va a haber una estenosis de las arterias mayor del 75 por ciento, que puede ser tanto unilateral o bilateral de las arterias renales. Cuando hay una estenosis de mayor del 50 por ciento, más dilatación post-estenótica. O sea, es como, por ejemplo, decir que tiene como un estenosis y luego va a tener como un globito. Eso va a ser lo que vamos a tener en un paciente con reno vascular. Y también pueden haber hallazgos en pacientes hipertensos en el curso de la enfermedad vascular extrarrenal, vascular periférica, enfermedades arteriales coronarias. O sea, cuando tenemos una persona que va a llegar a tener ustedes algún tipo de arteriosclerosis en una placa de tórax, ustedes ven que las arterias están como si les hubieran marcado con tiza o les hubieran marcado con algo blanco. Es una enfermedad, es un paciente que ya tiene enfermedad vascular, o sea, ya tiene aterosclerosis. Entonces, esta persona puede llegar a tener una enfermedad reno vascular. Entonces, ¿en quiénes tenemos que sospechar? En mujeres con hipertensión grave, personas añosas con aterosclerosis extensa o un deterioro de la funcionalidad renal, hipertensión con insuficiencia renal y múltiples episodios de edema agudo de pulmón, rápido deterioro de la funcionalidad renal con yecas, hipertensión con insuficiencia renal o liguria rápidamente progresiva. Entonces, estamos hablando de que cuando nosotros tenemos que pensar en una enfermedad reno vascular, cuando vamos a tener oliguria, una alteración rápidamente de la creatinina, pero no va a haber, va a haber una discreta proteinuria, pero no va a haber hematuria y no va a haber ningún tipo de alteración. Entonces, si nosotros tenemos en una persona, en su examen de orina tenemos albuminuria y nada más, hipertensión y deterioro de la funcionalidad renal, ¿en qué síndrome clínico estaría, abarcaría? ¿Hola? ¿Están ahí? Sí, doctor, se le escuchan recortado. Entonces, si tenemos un paciente con hipertensión, insuficiencia renal, que va a ser el deterioro brusco de la funcionalidad del riñón, con poco de proteinuria, pero no va a haber hematíes, ningún tipo de cilindro, ¿qué enfermedad podrían sospechar ustedes? ¿Qué enfermedad podrían sospechar ustedes? En este caso, si tuviera hematuria, sería un síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Porque tenemos hipertensión, hematuria y alteración de la funcionalidad renal. Pero si no tenemos hematuria y tenemos hipertensión y un deterioro brusco de la funcionalidad renal y en el examen de orina no tenemos nada más que algo de albuminuria, entonces ya tenemos que poder sospechar y que sea una enfermedad renovascular. Un paciente hipertenso que tenga algo de proteinuria, no tenga hematuria y que deteriore la funcionalidad renal y en el sedimento urinario no tenga nada más, entonces tienen que pensar que se trata de una enfermedad renovascular. El diagnóstico. No existe ningún tipo de diagnóstico ni test, nada, que nos pueda dar... que nos pueda especificar que no se trate de un tipo de alteración o estenosis renal. Entonces, los índices clínicos de sospecha y la presencia de ausencia de la insuficiencia renal son los principales que van a determinar y evaluar el grado de alteración que vamos a tener. ¿Cuál es el gol estándar o lo que se hace para el tratamiento de... bueno, para el diagnóstico, perdón, de la enfermedad renovascular? Va a ser la angiografía por resonancia magnética. Ese va a ser un screening de lo que va a ser la aterosclerosis y van a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96%. En este caso, tenemos las únicas contraindicaciones, los marcapasos, pacientes que tengan claustrofobia, que tengan clips metálicos por algún tipo de aneurismo y aneurismo, perdón, o en los ancianos, ¿no? También vamos a tener el otro método diagnóstico que va a ser la angiografía por test ericoidal o espiralada, que va a ser un test no invasivo igual que va a ser un screening de elección en algunos países, por ejemplo, en el nuestro, porque no tienen las resonancias. De por sí es muy cara, entonces es de poca accesibilidad. Tiene una menor sensibilidad y especificidad, pero lo malo es que se utiliza mucha sustancia de contraste. Entonces, tenemos un paciente con ya enfermedad renal que ya ha deteriorado la funcionalidad y tenemos que usar contrastes como que ya ahí se ve, ¿no? La parte de los próstilos con la angiografía por sustracción digital de la arteria renal selectiva que era muy costoso, pero ya en este propósito ya se tiene asimetría renal y se les hace un urograma excretor con sentido de 76, 70 a 80%, porque en estos pacientes ¿qué vamos a ver? Vamos a ver principalmente que va a tener un, vamos a tener una disminución de la excreción en el riñoncito afectado, entonces ahí ya vamos a ver algún tipo de alteración. La actividad plasmática de la renina, entonces ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar a estos pacientes medicamentos que nos ayuden principalmente los IECA, donde les vamos a hacer niveles de la de la renina plasmática y cuando tenemos niveles por superiores, entonces vamos a tener en cuenta y vamos a ver que se trata de una enfermedad renovascular. El renograma también vamos a, nos va a dar un falso negativo del 20 a 25%, de poca eficacia, en este caso podemos usar igual darle a la persona algún tipo de IECA, bueno, más que todo el captopril está como plasmado en toda la literatura y ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un tipo de estenosis o alteración a nivel de la parte del renograma. Una ecografía Doppler, para ver más que todo la resistencia de lo que van a tener las arterias y si bien vamos a tener un tipo de resistencia pero no tiene la misma sensibilidad de lo que tiene la angiografía por resonancia magnética. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros métodos invasivos? Ahí les he puesto una tablita en la cual ustedes pueden conocer entonces nosotros vemos que nuestra resonancia magnética siempre va a ser la mejor a diferencia de los demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestra recomendación? Cuando tenemos una alta sospecha ¿nosotros qué vamos a tener? ¿La función renal está normal o de alto riesgo? ¿Qué pedimos cuando tenemos función renal normal? Pero tenemos alto riesgo, entonces tenemos una angiograma, angiografía arterial por sustracción digital. Si tenemos la función renal igual, vamos a tener un moderado riesgo, vamos a tener una angiografía con testa espiralada o helicoidal o por resonancia magnética o ecografía doble. Cuando es bajo riesgo, no se realiza todo, es por la alta complejidad, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros esperar que este riñoncito si se va deteriorando recién pedir, porque no se olvide que en algunos usamos también contraste. Y aquí vamos a ver como les he indicado, que en la estenosis se ve el área de la estenosis y luego se ve como un globo. Entonces, no tiene el mismo tamaño de lo que tiene la otra parte. Ustedes ven aquí la estenosis, debe ser unos 3 milímetros, posterior a la estenosis esto mediría como 5 milímetros. Entonces, ahí ustedes ven la estenosis. En la parte de esta gráfica vamos a ver que las alteraciones fibromusculares igual acá de las pinitas de las arterias que van a tener ya su alteración. En esto vamos a ver una estenosis bilateral. Acá ustedes ven la estenosis bilateral y este igual ya no se ve comprometido el riñoncito pero sí ya va a tener una denotación. Aquí se está haciendo la angiografía donde solo se ve un riñoncito y aquí no hay. ¿No? Ustedes ven aquí se ha hecho un pielograma intravenoso unilateral un estenosis unilateral entonces acá no se pinta nada pero aquí se ve todo aquí ya se ve ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser médico principalmente para ver la parte del tratamiento de la hipertensión una angioplastía percutánea con o sin estén y en otro caso va a ser la cirugía ¿Cuál van a ser los objetivos? Controlar la hipertensión cuidar el riñón y tratar la enfermedad vascular el tratamiento va a haber una mejoría pero siempre va a haber algún tipo de alteración si no se trata en una paciente que esté en ósea los cambios de la función renal en pacientes con creatinina mayor de punto mayor de 2 miligramos vamos a tener principalmente en los pacientes que van a tener un mayor compromiso de una de la arteria renal entonces hay muchos estudios en los cuales se han realizado donde han visto que estos pacientes no van a mejorar pero sí se pueden estabilizar esto es más el tratamiento de la angioplastía y las recomendaciones en otro punto nosotros que es bueno más que nosotros ustedes lo que tienen lo que es esto es una parte de la enfermedad renal vascular ahora lo que ustedes también tienen que conocer en este punto es que entonces ustedes también tienen que conocer en este punto se va a considerar un factor de riesgo cardiovascular que al tener un mayor riesgo cardiovascular también tenemos que tener en cuenta que la progresión de la enfermedad renal crónica tiene un impacto sobre la vida y la calidad de vida de las personas y que la incidencia en pacientes con diabetes la hipertensión arterial o el envejecimiento es una causa principal de lo que es la enfermedad renal crónica y la hipertensión es un factor relacionado al inicio temprano del daño del riñón y al mismo tiempo así va a determinar su progresión pero ¿cuál va a ser el papel de la hipertensión en la progresión de la enfermedad renal? la hipertensión arterial es un hallazgo frecuente en estas enfermedades tanto agudas y crónicas su incidencia y su patogénesis va a variar de acuerdo a la afectación del riñón y su duración el papel de esta hipertensión y de la progresión se va a deber principalmente si va a ser este tipo de hipertensión primaria o secundaria A cuando son enfermedades secundarias como una enfermedad glomerular que va a producir una elevación de la presión sanguínea debido principalmente a la retención de sodio del volumen extra del volumen de la expansión de volumen digamos estamos hablando en personas con síndrome nefrótico digamos en personas lúpicas que retienen el líquido y por eso nos tienden a retener sodio y aumentar el volumen y por consiguiente aumentan las cifras tensionales o la supresión del sistema reninengiotensional dosterona la liberación aumentada del péptido natriurético arterial los cambios son más prominentes en las enfermedades avanzadas digamos en una diabetes mellitus mal controlada que ya tiene algún tipo de daño renal algún tipo de glomeruloesclerosis que va a desencadenar ya la hipertensión entonces esta tenemos que tener en cuenta si es una enfermedad primaria o secundaria la incidencia de la hipertensión también va a aumentar los niveles de la creatinina si es una enfermedad de origen vascular entonces la hipertensión es más frecuente en enfermedades vascular como por ejemplo la vasculitis o esclerodermia con eficiencia renal hipertensión cilindros semáticos a favor de las glomerulonefritis pausimunes como la vasculitis entonces como ya les había mencionado hace rato si tenemos un un paciente que viene con creatinina alterada hipertensión y hematuría tenemos que pensar en una enfermedad principalmente que sea una glomerulopatía secundaria que es un síndrome nefrótico pero si tenemos solamente hipertensión y alteración de la funcionalidad renal y todo lo demás normal entonces en una enfermedad renovascular es diferente de origen vascular o renovascular también tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia renal como tal o la enfermedad renal crónica va a presentar de un 80 a 85 va a haber una prevalencia aumentada en el descenso del filtrado glomerular porque ya va a tener algún tipo de glomerulosclerosis los datos y la modificación de la dieta de estos enfermos o sea principalmente el bajar de peso el mejorar el tratamiento con los medicamentos la reducción de la sal nos va a mejorar las cifras tensionales la retención del sodio va a ser una de las principales causas que va a producir el edema y por consiguiente hipertensión arterial la actividad aumentada del sistema renina y de encina la actividad que va a estar aumentada del sistema nervioso simpático que va a producir toxinas urémicas el hiperparatiroidismo secundario que es frecuente en enfermedades renal crónica por la concentración intracelular del calcio va a producir una vasoconstricción e hipertensión arterial la hipertensión arterial puede también aparecer o agravarse en pacientes con enfermedad renal avanzada que tengan anemia y necesitemos estimulantes de lo que es la eritropoyetina entonces de la eritropoyesis perdón con estimulantes como la eritropoyetina en estos en estos pacientes igual nos va a desencadenar en algún tipo de hipertensión han habido múltiples estudios que han realizado y han mostrado que la hipertensión arterial es un factor de riesgo modificable en la enfermedad renal crónica ¿por qué? porque si nosotros controlamos las cifras tensionales estos pacientes no van a desarrollar una enfermedad crónica o su progresión no va a ser muy elevada el riesgo va a ser relativo a desarrollar una enfermedad renal crónica independientemente de la raza de la edad y de los hábitos que se tenga si tienen un paciente que consume sal y no mejora su dieta entonces su progresión va a ser diferente a uno que mejora su calidad de vida ya en diferentes estudios de hábitocol pueden ser los valores de cifras tensionales de acuerdo a la enfermedad o a la característica de cada paciente entonces en pacientes que van a tener una enfermedad arterial perdón una enfermedad renal crónica que va a tener un aumento de las cifras tensionales podemos tener una hipertensión arterial aislada en estos pacientes se ha establecido que principalmente las cifras tensionales en los pacientes con enfermedad renal crónica en un rango tienen que mantenerse de 131 a 79 80 digamos entonces ese va a ser el parámetro de este tipo de pacientes el tratamiento va a variar dependiendo de lo que ya sea del tipo de paciente hay un tipo de estudio que es el PREVENT donde han indicado que la presencia de hipertensión es un riesgo asociado a la mayor progresión de la enfermedad renal crónica entonces en esto ¿a qué se refería? te decían que si tú tienes un paciente que tiene algún tipo de enfermedad renal crónica o secundaria que está produciendo una enfermedad renal y tienes cifras tensionales elevadas y tú no mejoras las cifras tensionales entonces ¿qué va a pasar con tu paciente? tu paciente va a llegar a tener más rápido la enfermedad renal crónica entonces para todo esto se ha realizado un tratamiento se han realizado los objetivos de control de las cifras tensionales en pacientes con enfermedad renal crónica y en estos se han visto principalmente que las guías te recomiendan que la presión arterial esté menos de 130-80 en cualquier en los pacientes que estén relacionados con algún tipo de albuminuria entonces estoy diciendo en los pacientes diabéticos o que tengan algún tipo de albuminuria o proteinuria las cifras tensionales nuestro objetivo va a ser por debajo de 130-80 y en caso que tenga una proteinuria mayor a un gramo te dicen que hay que tratar de bajar un poquito más pero también te mencionan que si tenemos que los pacientes con enfermedad renal crónica de origen no diabético se pueden controlar las cifras tensionales por debajo de 130 y se va a asociar a un menor riesgo a la progresión entonces eso ¿a qué nos lleva a pensar que los pacientes que tengan diabetes con algún tipo de albuminuria o proteinuria nuestro nuestra cifra tensional tiene que ser menos de 130-80 pero si es un paciente que no es diabético y que tiene que tiene proteinuria pónganse un paciente que sea con algún tipo de glomerulopatía te dice que tienes que bajar un poquito más eso ha sido en el estudio que que les había mencionado ¿no? en el estudio en el PREVEN pero en el otro en la otra parte de los del MDRD que se ha realizado te dicen que son un poquito más ¿cómo se diría? un poquito más tolerantes porque te indican que puedes mantener las cifras tensionales más de 140 90 entonces en este en este contexto cada cada guía internacional ha planteado un sistema de tratamiento en los cuales han mencionado cuáles pueden ser las mejores los mejores esquemas de tratamiento para todos estos pacientes entonces tengo una tabla que ahorita les voy a mostrar donde es la comparación de los pacientes del tratamiento que se tiene en las diferentes guías esperen un ratito , 1 multi luego está bien ahí ¿Alguna pregunta que tenga nuestra caja que les muestre las tablas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahorita les voy a mostrar todas las guías y las tablas que se tienen. ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Alguna pregunta? 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 Tratamiento de tercera línea, excepto los pacientes con enfermedad renal en diálisis, porque nos han demostrado que tienen una buena eficacia. Como aquí se menciona, la JMS-8 te dice las cifras tensionales para iniciar tratamiento, las metas de tratamiento, hace un énfasis en hipertensión diastólica en jóvenes. Las guías americanas son un poquito más flexibles, las guías españolas te dan un mayor ajuste del tratamiento. ¿Cuál es la mejor guía de todos? ¿Ustedes cuáles creen que es la mejor guía en pacientes con enfermedad renal? Nos quedamos casi con la NICE, que es una de las que te dice que tenemos que ser un poquito más drásticos en el control de cifras tensionales en pacientes que tienen diabetes. Y como aquí les menciono, ¿no? Que el 140-90 en no diabéticos y en diabéticos que no tengan proteinuria. Y en presión, menos de 130-80 en diabéticos o no diabéticos, pero que no tengan proteinuria. Es importante individualizar a cada uno de los pacientes. Entonces, nuestro objetivo de tratamiento es 140-90 en pacientes que no tengan proteinuria. Y 130-80 en pacientes que tengan proteinuria o albuminuria. Dentro de las recomendaciones farmacológicas, como les he dicho principalmente, es el estilo de vida, ¿no? Reducción de la sal, peso, nada de alcohol, nada de tabaco y el ejercicio. Entonces, el tratamiento farmacológico puede ser único o combinado. Lo recomendable en todas las guías son los combinados. Desde la JNC-1 de 1977 hasta la JNC-7, ya te he dicho que el tratamiento tiene que ser combinado. Y aquí están un resumen de todas las guías que te dice que cuando es mayor de 55 años, tienes que utilizar primero los inhibidores de renina y jotencina. Y puedes, en un segundo paso, ya tienes que utilizar los bloqueadores de CARS. Eso te decía en las NICE, en el 2011. En un tercer caso, recién usas diureticos. Y en un tercer paso, ya usas... ...inhibidores del renina y jotencina, los CARS antagonistas, tu diurético. Y por último, el beta bloqueante. Las guías españolas y las guías europeas, te dicen que igual puedes usar la parte de lo que es principalmente los yecas y diuréticos. Diuréticos bloqueadores de higotencina. Puedes usar bloqueadores de higotencina, antagonistas de canales de CARS y diuréticos. Pero no tienes que usar yecas y los arados. No puedes usar esta combinación, yecas y arados conjuntos. Puedes usar todas estas combinaciones. Y yecas, diuréticos, diuréticos antagonistas, antagonistas diuréticos, yecas antagonistas... ...diastíricos... ...todos ellos. Pero no puedes usar lo que son los yecas y arados. Y en esta tabla igual se menciona que principalmente el control de las cifras tensionales en las diferentes guías. Y las guías que digo, te dicen igual que los pacientes con diabetes y hipertensión, perdón, hipertenuría. Nuestro tratamiento, nuestro objetivo de tratamiento es 130-80. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta en la parte de la enfermedad renovascular y la hipertensión y progresión? No, no. Yo, doctor, tengo una pregunta. Quería saber cómo podemos diferenciar cuando la hipertensión es la causa de la falla renal o cuando, digamos, una insuficiencia renal por otra causa lleve secundariamente a una hipertensión. ¿Cuándo una enfermedad secundaria a hipertensión y cuándo es un...? O sea, cuándo, como dicen, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿ah? Sí, o sea, sabemos que cuando hay insuficiencia renal también tiene una... La única forma de saber que la... ...hipertensión. Es la única forma, es en ese caso una biopsia renal, porque en la biopsia si ves la glomerulosclerosis, entonces tú dices, y ninguna otra causa más adyacente, o sea, no tienes nada más en la biopsia renal, entonces tu causa de enfermedad renal ha sido la hipertensión como tal. Pero si no tienes, si no puedes, digamos, llega una enfermedad, un paciente con hipertensión, con una enfermedad, ya con una creatinina, con criterios de diales, entonces para nosotros es difícil llegar a la conclusión de decir, o ha sido la hipertensión que le ha llevado a enfermedad renal crónica, o por la enfermedad renal crónica ya tiene hipertensión. Entonces, como para nosotros es igual, ¿quién fue primero el huevo o la gallina? Cuando tenemos una hipertensión con una función renal no deteriorada, sí podemos llegar, porque podemos hacer una biopsia renal, pero después no tenemos, porque podemos tener asimetría, podemos tener la sospecha que ha sido una enfermedad renovascular, pero no tenemos la certeza, o sea, no tenemos la forma de llegar a un diagnóstico seguro. Podemos tener la sospecha de decir, ha sido la hipertensión, porque es una señora de 40 años que solo tiene hipertensión, no tiene lupus, no tiene vasculitis, no es gorda, entonces es una persona que puede que haya llegado a tener solamente hipertensión y ha dañado el riñón, porque, digamos, tiene aterosclerosis o ha tenido, no sé, algún tipo de, un ABC isquémico, digamos, entonces tiene hipertensión y ha llevado a enfermedad renal. Pero si no tiene hipertensión, no tiene nada, entonces tal vez tiene una enfermedad renal de base. No se olviden que si, digamos, tenía una enfermedad renal de base, una enfermedad glomerular que ha llevado a una hipertensión y por consiguiente una enfermedad renal crónica, y llegan ya o en una etapa terminal, la biopsia ya está todo el riñón esclerosado. No puedes diferenciar si era una enfermedad inmunológica o no. Si puedes, digamos, todos tus marcadores te salen negativos para lupus, vasculitis, los anticuerpos, los anti-CCP o anti-membrana basal, todos te salen negativos. En la biopsia renal, si es una etapa avanzada, no puedes definir si ha sido una enfermedad renal secundaria a algo, porque ya ves todo esclerosado. Pero si tienes un paciente que viene, pero no con una enfermedad renal avanzada o deteriorada, o no para diálisis, puedes todavía llegar al diagnóstico. O sea, es bien complicado el hecho de definir si es un paciente que ha llegado por hipertensión a diálisis o ha llegado por otra causa. Creo que aquí tengo una biopsia de un riñoncito que en este caso sí podemos... Exacto. No sé si están viendo todavía la pantalla o no. Ahorita se ha salido. Cuando nosotros llegamos, cuando nosotros tenemos... Ahorita les voy a mostrar... Gracias. 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 Ustedes van a ver ahorita en su pantalla... Ustedes ahorita van a ver que en la parte que estoy señalando con la manito... ¿Ven la manito? Creo que me ven la manito. Sí, sí. En esta parte, cuando nosotros biopsiamos a un paciente que todavía tiene funcionalidad renal, o sea, que no está para diálisis, no es un paciente... Ya que es un paciente recuperable, nosotros podemos tener este tipo de glomérulos. Este que es un glomérulo sano, con un poquito de maturia, ya con tendencias a hacer una fibrosis o esclerosis acá. Este sí es un glomérulo bonito, con un poquito de espesamiento de la membrana basal, pero más no. Bueno, ustedes aquí ven, tenemos uno, dos, tres, cuatro glomérulos. Bueno, no, solo son tres glomérulos, un glomérulo, dos y tres. Cuando nosotros tenemos un paciente que está, digamos, con una creatinina de dos o tres, que puede salir de diálisis, podemos ver en una biopsia, sí. Pero cuando ya tenemos un paciente hipertenso, con deterioro de la enfermedad renal, digamos, sin ninguna otra etiología que en ese momento tengamos, vemos un riñón así. En este riñón tú no puedes definir nada, porque aquí ya tienes hialinosis, tienes esclerosis. O sea, todo el riñón está destruido, ya se va a volver una pasita. O sea, todo esto se va a volver fibrosis, así como esta imagen de acá. Todo el riñón se va a volver fibrosado, entonces hialinizado. Y no vamos a poder distinguir nada. En cambio, en esta biopsia, sí vemos que uno, primero tenemos que ver la parte de los túbulos y de las arterias. En este caso se está viendo la arteria. Y nos están mostrando que hay un depósito en las arterias. En este caso, en este riñóncito, no hay nada. Dicen que en este riñóncito no hay ningún tipo de alteración. Aquí sí hay hialinosis, hay fibrosis, pero no se sabe cuál es la causa. Pero nosotros en este tipo de biopsias, lo que hacemos es identificar si hay algún tipo de enfermedad de base. Si en este tipo, si en esta biopsia hubiera habido un poquito más de lo que es la mayor, había proliferación mesangial o algo, estaríamos hablando de una enfermedad inmunológica. Pero acá no hay. Ustedes aquí ven estos azulitos, son las células del mesangio. En cada partecita solo tienen que haber tres. Cuando hay más de tres, se habla de proliferación mesangial. Digamos, acá hay uno, dos. Uno, dos, tres. ¿Ok? Uno, dos, tres. Digamos, cuatro aquí. Aquí ya, digamos, habría algún tipo de tendencia de proliferación. Aquí hay cuatro. Entonces, si digamos, tuviéramos como en esta partecita, pero acá, estaríamos hablando de una proliferación mesangial. Y a eso nos hablaría de un tipo de enfermedad proliferativa. Pero acá estamos viendo hialinosis. Acá no se ve muy bien. Este riñón tampoco no te da muchas alteraciones. Entonces, lo único que vemos es en la parte de los vasos, de las arterias. Y vemos que es una nefragiosclerosis, acá dice, que es venín, por hipertensión. ¿Por qué? Lo único que está dañado son los túbulos, los túbulos, perdón, la parte de la arteria. Y en el riñoncito solo vemos algún tipo de fibrosis, pero nada más. Entonces, cuando llegamos a una enfermedad temprana, por así decirlo, nosotros podemos diferenciar. Porque aquí tenemos un glomérulo para decir que no era nada inmunológico. Hay otras tensiones, ¿no? Pero aquí te dicen nada. Solo un riñoncito fibrosado, un glomérulo fibrosado y nada más. Pero cuando ya haces una biopsia en un paciente que ya está con una enfermedad terminal, todos los riñones son así. Y todo lo que es el intersticio, que es este intersticio, es igual así fibrosado. Entonces, en eso no puedes distinguir y no puedes ver nada. Y por consiguiente ya tu diagnóstico es de etiología no filiada. ¿Alguna pregunta más que tengan o alguna duda? Entonces, doctora, la única forma de terminar esto sería por la biopsia renal. Claro, por la biopsia renal, cuando tienes un estadio no final, no un estadio avanzado. La biopsia renal. Como la diabetes, ¿no? Como usted dijo, que la diabetes en la enfermedad renal diabética, nuestro gol estándar, digamos, sería el fondo de ojo. Si tú tienes un fondo de ojo que no tiene alteración, no tiene proliferación, entonces, y tienes un paciente que tiene proteinuria y es diabético, la proteinuria puede que no sea de la diabetes. Tendrías que buscar la causa de la proteinuria. No le puedes echar la culpa de la diabetes a la proteinuria si es diabético y no tiene alteración ocular. Puede que sea otra la causa. Ahora, algunas veces, también, la hipertensión puede dañar la vista, pero si tienes un fondo de ojo que te dice que es una retinopatía hipertensiva, no siempre puede ser la causa de la enfermedad renal crónica. Tu gol estándar, en este caso, es la biopsia renal. Y de la diabetes, casi como el gol estándar, es el fondo de ojo. Ya, ya, listo. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Hay algo que tengo que comunicarles y que tienen que conocer que la parte de lo que el doctor Kispe les manda por la plataforma es de carácter obligatorio. La mayoría no está presentando este tipo de actividades. Entonces, al final, para su nota, su comentario en el foro, como les he indicado al doctor, porque he visto que son muy pocas las personas que están participando. Y esta va a ser, y no sé si han visto, se los ha comentado también, dentro de la calificación, el doctor está viendo la actividad en el foro y no están participando. Entonces, cuidado que al final estén teniendo notas bajas por los exámenes que están dando por virtuales y algunos queden reprobados, ¿no? Porque ahora ya todo está grabado. No hay la opción de nada en el hecho de decir, yo he mandado, pero no le ha llegado, ¿no? Es que si mandas, se registra. Y si no están registradas sus tareas, entonces ustedes están obteniendo un cero en esas tareas. Entonces, por favor, pónganle un poquito más de empeño o cuidado o traten de enviar estas tareas al foro, porque he visto que tiene muy poca participación en todo lo que el doctor está mandando. Y en la parte de la calificación, pues solo, como se dice, no es como el cacho, lo que se ve se anota. Entonces, tengan cuidado. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Yo, doctora, tengo una pregunta. Doctora. Yo, doctora, tengo una pregunta de esa tarea del... Me entregué la pregunta, ¿no? Pero solo era para hacer un comentario privado. Y está mi comentario privado registrado, pero me sale sin entregar. Pero si tú lo pones entregar, se guarda. Porque ahorita, a ver, ¿cuál es tu nombre? Diego Gironas. Bueno, Diego, no está registrado como entregado. ¿Tiene razón? Sí, el 11 de octubre yo lo tengo aquí. Podría mandar foto, pero sí me sale sin entregar. Pero mi comentario está ahí privado, ¿no? Eran seis preguntas que respondí por el comentario privado. Sí, eso justamente estoy viendo. Diego me dice, ¿no es? Sí, no sé si a mis compañeros les pasará lo mismo. ¿Diego Gabriel? No, no, Diego Alejandro Gironas-Crespo. No, Diego Alejandro Gironas-Crespo. Con G. No, Diego, definitivamente no estás. Porque la mayoría es que ese es el problema. Y el doctor, ayer que ha habido la reunión, que no hemos podido pasar la clase, me ha indicado que... Si me están mandando a mí, yo les digo, yo no tengo ningún comentario de nadie. Porque les digo, o sea, tanto al doctor como a mí nos llegan nuestros correos. Todo lo que ustedes hacen. Pero yo el correo institucional, no lo tengo como una primera, un primer, ¿qué se llama? ¿Cómo se diría? Que me dan un reporte inmediato. Entonces, yo tengo que entrar para que me den. Entonces, sí, Diego, es verdad, has mandado. Lo bueno es que en lo que tú mandas de forma privada, le llega al doctor Quispe y a mí. No, en este caso solo me habías mandado a mí. No le había llegado al doctor Quispe. Pero a mí me ha llegado, digamos, tu respuesta. El 11 de octubre, ¿verdad? Sí, sí. El 11 de octubre, exactamente, te voy a decir a qué hora. A las 12 y 55 habías mandado. Sí. El 11 de octubre, es verdad. Entonces, sí. Exactamente, a mí me ha llegado eso. Bueno, no le he llegado al doctor Quispe. Vean que la parte de que al enviar, no sé por qué no le está llegando a él, pero a mí sí me ha llegado. Entonces, yo todo lo que tengo, al final yo le voy a pasar al doctor de las personas que a mí me llegan, porque como es institucional, solo tengo de ustedes, de nadie más. Entonces, le voy a mandar, porque, como les digo, hay varios que incluso han mandado recién su examen. Y es medio chistoso, ¿no? O sea, que el examen era hace, creo, dos semanas y recién han mandado. Entonces, el 9 de octubre me han mandado un examen. Dígame. Disculpe, ¿de qué depende que te respondan en el foro? ¿Te responde a quién? El doctor. Porque vi que en algunos compañeros le respondió, pero en otros no. Supongo que debe ser dependiendo a quién le mandan. Porque es que cuando suben al foro, lo suben en público. Entonces, el doctor tiene la opción de responder y que todos vean. Pero cuando lo mandas privado, digamos, me llega a mí la respuesta o al doctor. Y el doctor cuando responde, le responde igual en privado, porque ustedes lo hacen privado. Porque en este caso, bueno, yo lo hice público y, bueno, varios de mis compañeros, pero alguno respondió y otros no. Bueno, entonces, eso también es ya por falta de tiempo, tal vez, del doctor. Pero lo importante es que ustedes suban sus tareas. Porque, como les digo, miren, el 9 de octubre hay una persona que recién ha mandado su examen. Entonces, el examen era hace mucho tiempo atrás. Y hay varias personas que tampoco están mandando sus tareas. O sea, los que están mandando, magnífico. No hay ningún problema. Sus tareas están siendo guardadas, se están ponderando las calificaciones, dependiendo de lo que tengan. Pero de las personas que no están mandando, al final, como les digo, no hay he mandado y no se ha visto. No hay he mandado, pero no está. Como les digo, es lo que se ve, se anota. Si digamos, ahorita, su compañero Diego me ha dicho, he mandado, he revisado, y hemos corroborado que si ya ha mandado el 11 de octubre, incluso a la hora le dije que me ha mandado, entonces, esta persona, ya corroborando su tarea, se pone su nota, ¿no? Pero si, digamos, me habla, póngase Juan Pérez, y me dice, doctor, he mandado, pero no lo encuentro yo a Juan Pérez en ninguno de los, de los, en ninguno de los chats que tengo o en ninguno de los mensajes que se tienen, tampoco está en la plataforma o en el foro. Entonces, ¿cómo yo voy a ponerle una nota a Juan Pérez si nunca ha mandado? Entonces, todas esas cosas que tengan, por favor, cuidado, porque al final, el que va a hacer las notas va a ser el doctor Kirchner, y el doctor Kirchner va a poner lo que está, así, tal cual. Si tienen cero, se les va a poner cero, más cero, más cero, más cero, igual, cero. Entonces, tengan cuidado, por favor. Importante ver, no sé si nos pueden proporcionar alguna lista de todos los que, bueno, ustedes tienen las notas de los trabajos, tipo de que podamos, también verificar a tiempo, digamos, si es que hemos mandado y, y no, no lo tienen registrado. eso tendrían, voy a coordinar con el doctor, pero, lo que les digo principalmente, es que entreguen, porque entre él, y yo tenemos las, las notas, y lo mejor que pueden hacer, es al momento de hacer su tarea, sacarle una captura de pantalla, porque algunas veces el internet es malo, entonces ustedes suben la tarea, y les sale como si estuviera subiendo, y luego, como que se sale, no pasa algo, y piensan que lo han mandado, entonces, ahí hay un problema, entonces, traten de, no sé, tener algún tipo de comprobante, de que ustedes han mandado, para que, para evitarse tener problemas. ¿Alguna otra pregunta, o duda que tengan? Doctora, sobre los casos clínicos, de la siguiente semana, ¿todos los grupos van a exponer, o cómo, vamos a hacer eso? Sí, todos los grupos van a exponer, digamos, son seis grupos, los seis o siete grupos van a exponer, dependiendo de ustedes, quién va a hacer toda la presentación, se pueden dividir, yo hago enfermedad actual, yo hago examen físico, yo hago, este, signos vitales, yo hago, este, la parte de antecedentes, entonces, si quieren, se dividen, así, si no, uno presenta todo, pero la pregunta va a ser para todos, o sea, no es que yo, ahí hice examen físico, listo, me salvé, no, o sea, van a exponer sus nombres, y de acuerdo, digamos, un ejemplo, Alison Romero, digamos, ¿cuál ha sido la, cuál es la definición de tanto, o qué es lo que usted ha pensado, o por qué ha llegado este diagnóstico? Entonces, medirá, justificará, o verá cuál va a ser, cuál es su, cuál es su, su opinión, y de acuerdo a la opinión, se va a poner también una participación, pero todos van a exponer. Ahí está bien, gracias doctora. Para una pregunta, en cuanto al primer parcial que vimos, una vez que lo mandamos y todo, no salía la puntuación, no sé si eso está bien, o solo fue mi caso, porque cuando lo mandé, no me aparecía la puntuación. En algunos sí, pero la puntuación es subjetiva, no piensen que la puntuación que les va a salir es la misma, porque habían opciones también que, no era, o sea, creo que a algunos sí les ha salido puntuación y a otros no, pero es subjetivo, porque luego te llega a todas las respuestas, y de acuerdo a eso igual tú calificas, porque tú pones una puntuación al trabajo, pero puede variar, porque como es todo, o sea, es un sistema, si tú no pones coma, o pones acento, no pones acento, algunas veces, incluso el error ortográfico, te anula la respuesta, o si digamos, has marcado una opción, y por error has cambiado, o has marcado dos, y demás, igual te arruina la respuesta. Entonces, eso es subjetivo, de eso no, no se preocupen, pero de que ya, yo creo que hasta la siguiente semana, antes del segundo parcial, que es al fin de mes, creo, ya van a tener las notas del primer parcial, y ahí ya van a tener opción a dudas o reclamos. En su siguiente clase, también díganle al doctor, cuándo va a tener las notas del segundo parcial. Gracias, la verdad. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, si no tiene ninguna otra duda, que tengamos el resto de tarde, nos vemos el miércoles, para continuar con la parte de los casos clínicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.